Hola, buenas tardes. Este ejercicio habla del método de reducción para resolver un sistema de ecuaciones lineales. Vamos a resolverlo mediante ese método llamado de reducción. El método de reducción consiste en escribir un sistema equivalente al original que sea más sencillo, pero que tenga la misma solución, naturalmente. Eso quiere decir equivalente. Que sea más sencillo en el sentido de que una de las ecuaciones, por ejemplo la segunda, tenga uno de los términos literales, uno de los términos del primer miembro donde figuran los literales, las incógnitas, que sea nulo. No hay ningún término que sea nulo aquí, pero si lo transformamos convenientemente sí que podemos conseguir que sea nulo. Bien, vamos a intentar que, vamos a hacer, mejor dicho, que este término tome el valor cero, en lugar de tomar el valor 3x. Eso lo podemos hacer haciendo operaciones elementales entre las ecuaciones. Esta es la primera ecuación y esta es la segunda. Pasamos ya a resolverlo a continuación. Cuando nos refiramos a las ecuaciones, repito, esta será la primera ecuación, la original, y esta será la segunda ecuación. Entonces, podemos multiplicar una ecuación miembro a miembro por una constante, por un número, obteniendo una ecuación equivalente. También podemos hacer lo mismo con la otra. Y también podemos sumar las dos ecuaciones, obteniendo una otra ecuación distinta de estas dos, pero que sea equivalente a una de ellas. Veamos lo que ocurriría si sumásemos 2x más 3x. Obtendríamos 5x. 5x no es cero, evidentemente. Lo mismo pasa con los términos en y. Si sumamos, nos da menos 3y más 2y, menos y. Y menos y no es cero. Bueno, entonces, simplemente sumar una con otra no nos vale. Fijémonos que si multiplicamos la primera por menos 3 y la segunda por 2, nos va a dar la primera 6x, solo me fijo en el primer término, y la segunda menos 6x. Así que cuando sumemos una ecuación con la otra, 6x menos 6x va a dar 0x, es decir, cero. Lo que pretendemos, que una ecuación con un término en x que sea nulo. ¿Vale? Esto lo vamos a escribir el plan que tenemos de la siguiente manera. Voy a volver a escribir el sistema. El original. Entonces hacemos, esta es la primera y esta es la segunda. Fijaros, si a la primera ecuación la multiplicamos por menos 3, término a término y miembro a miembro, y sumamos término a término y miembro a miembro. La segunda multiplicada por 2, nos va a quedar un 0 donde estoy indicando. Porque 6x menos 6x, repito, va a ser 0x. Es lo que pretendemos. Lo que resulte de esta combinación será nuestra nueva segunda ecuación. Y esta será equivalente a la antigua segunda ecuación. Así que tendremos 2x menos 3y, a la primera no la transformamos, pero en la segunda sí. Fijaros, ahí nos va a quedar el 0. Menos 6x más 6x, al multiplicar por menos 3 la primera y por 2 la segunda, será 0x. Y en cuanto al segundo término nos va a quedar, voy a anotarlo aquí, fijaros, menos 3 por menos 3, más 2 por 2, porque multiplicamos por menos 3, término a término la primera y por 2 la segunda. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto a qué es igual? Pues será menos por menos más, 9 más 4, 13. Así que ahí nos va a quedar 13 veces i. Voy a borrar el cálculo auxiliar que he hecho, para que no nos moleste. Donde hay un 0 ya no pongo nada. Y ahora, ¿cuál será el nuevo término independiente de la segunda ecuación? Pues vamos a hacer otro cálculo, similar al primero. Tenemos que multiplicar por menos 3 este 1 y sumarle lo que resulta de multiplicar por 2, el término independiente de la segunda ecuación, que también es un 1. Así que nos queda menos 3 más 2 es menos 1. Por tanto, pongo ahí menos 1. Bueno, esta segunda ecuación que acabo de obtener hace que el sistema que acabo de escribir sea equivalente al original. Pero es más sencillo, porque la segunda ecuación es una ecuación en una sola incógnita, que es en ese caso la i. Así que la voy a despejar y obtengo i igual a menos 1 partido por 13. Ya tengo el valor de la i. Así que sustituyendo, solo falta sustituir en una de las dos ecuaciones, por ejemplo, en 1, la más sencilla, la que nos dé más rabia. En 1, por ejemplo, obtenemos 2x menos 3 veces la i, el valor de i, que es menos 1 partido por 13, igual a 1. Bueno, pues es una ecuación de primer grado en x. Esto será 13 partido por 13, porque es menos por menos más, igual a 1. Seguimos resolviendo. 1 menos 3 partido por 13, esto es 2x igual a 13 partido por 13, reducimos a común denominador. 2x igual a 10 partido por 13, 13 menos 3, y al dividir por 2, para quitar el 2 del primer miembro, el 10, nos queda un 5. O sea que tenemos 5 partido por 13. Este es el valor de la otra incógnita. Y aquí terminamos la resolución del sistema mediante el método de reducción. Podemos hacer la comprobación. Comprobación. Nos ponemos en una de las dos ecuaciones, que ahora voy a escribir, por ejemplo, la segunda. La segunda. Es 3x más 2y igual a 1. Y en lugar de la x y la y, vamos a poner lo que hemos obtenido. 5 partido por 13, más 2 por menos 1 partido por 13. Y debemos comprobar que esto es igual a 1. Veamos. 3 por 5 es 15 treceavos. 3 por 5 treceavos es 15 treceavos. Y más por menos es menos. Menos 2 por 1 treceavo es 2 treceavos. Esto nos va a dar igual a 15 menos 2 partido por 13. 15 menos 2 es 13. 13 partido por 13 es 1. Y efectivamente es lo que debe ser. Y efectivamente es lo que debe ser. Por lo tanto, podemos estar tranquilos que lo que hemos hecho está bien. Así que el resultado en la solución del sistema viene dado por x igual a 5 treceavos y igual a menos 1 treceavo. Y aquí acabamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!